se puede exportar cualquier tipo de carne o sea tanto de ovinos como de bovinos los cortes que el mercado seleccione hay un solo frigorífico por ahora que es free debil pero bueno esto permite de alguna manera hacer aumentar la oferta disponible se agregaron 800 mil cabezas más a la oferta disponible para el frigorífico con lo cual va a haber un mayor volumen de exportación que antes era más restringido sabemos de las distancias de la patagonia con lo cual esto concentra un poco más de oferta y permite también multiplicar la productividad en los campos porque es una entrada más de divisas que avizora una mejor expectativa de inversión lo vemos como un multiplicador de desarrollo o sea nuevamente esto implica generar otros precios de mercado con otros cortes otras exigencias obviamente el mercado europeo es más exigente en cuanto a cortes y por eso paga más y por eso suponemos que también eso va a llevar a que los productores ganaderos inviertan más en sanidad en manejo en genética en infraestructura por eso creemos que esto permite aumentar el desarrollo su local